KH Chile, ¿no? Está todo el mundo hablando de eso, Laura. Sí, todo el mundo, porque llamó mucho la atención que este ex carabinero, Rubén, al que le dicen el ñoño, haya abusado de una compañera. Eso es lo que pasó, esa compañera se llama Scarlett, hacía pocos días que había ingresado a la casa, pero a este chico le venían perdonando muchas cosas. Estas imágenes que vemos son las últimas, las que determinaron la expulsión, esa mano, ese tocamiento bajo las sábanas, que denuncia a la compañera y por lo cual la expulsan, pero él antes ya había estado, viste, metiendo manito, estate tranquilita, con ese lenguaje, viste, chileno, muy tranquilito, él diciéndole a la... Pero era un favorito también, ¿no?, del público. Y sí, la gente lo quería porque él tiene una historia de vida traumática, un chico que había engordado, bueno, toda una historia personal, pero no deja de avalar, viste, no lo exculpa de lo que hizo de estos tocamientos y finalmente de este abuso que lo termina expulsando de gran hermano Chile. Me gustaría, tengo en comunicación a Maxi Fuentes de Chile. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Me gustaría saber que me cuentes qué es lo que está pasando en este momento en Chile con la expulsión de este ex hermanito. Rubén. Gusto saludar al panel de intruso y a ti, Flo, desde Chile. Tal como tú dices y como usted ha señalado hace poco, gran revuelo ha causado esta situación, este presunto abuso deshonesto que se habría producido en el interior de la casa de gran hermano, allá en Buenos Aires, en esta acusación de Scarlett Calves contra el ex participante hasta la altura, Rubén Gutiérrez, que era uno de los más populares dentro del encierro, quien fue acusado de haber generado tocaciones en una noche hace pocos días atrás, la semana pasada específicamente, y la, digamos, la denunciante Scarlett dice que fue tocada sin su consentimiento por este participante, que a esta altura ya es historia en la casa, él no, él fue expulsado, primero había quedado en situación de suspensión, pero la televisora Chilevisión, que es la que produce Gran Hermano y donde se exhibe para todo el país, decidió efectivamente el domingo en la gala de eliminación, que va los domingos por la noche, cancelar definitivamente su participación a raíz de estos hechos, lo cual ha generado, curiosamente, una situación de defensa de él como participante y también otro grupo de cibernautas que apoyan también la acusación de Scarlett, lo cual ha tenido muy complicada la producción, porque incluso ha llegado a nivel de gobierno al Ministerio de la Mujer, la ministra Antonia Orellana se ha pronunciado en este caso, diciendo que estas situaciones tienen que ser denunciadas y que no pueden ser encubiertas, y hay situaciones donde efectivamente personas que están dentro de la casa estudio se han expuesto a estas situaciones, y es lo que se está discutiendo en este momento acá en Chile, si esto podría escalar a mayor altura como tema. Sí, me gustaría preguntarte, porque vos decís que a él lo expulsaron en la gala de eliminación del fin de semana, ¿no? Del domingo. Del domingo. ¿Esto sucedió por qué? ¿Sucedió por la repercusión que tuvo en las redes sociales o antes? ¿O por lo que pasó en el programa? Lo que pasa, Flo, es que él queda suspendido a raíz de esta denuncia que hace Scarlett, pero quedó con la producción, lo saca del encierro, lo lleva a un hotel en Buenos Aires, y queda ahí. Su participación queda en... Claro, quedó suspendido. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Del sábado al domingo. Bueno, eso fue alrededor de 24 horas, y luego de la presión, cuando el tema se hace público, y los cibernautas comienzan a reaccionar, lo que hace la producción es ocultar al participante, y dada la presión que se produce en redes sociales, el domingo en la noche, ya decir, casi 36 horas después de la denuncia, la producción de Reality decide sacar a Rubén definitivamente, cancelar su participación, lo cual genera esta reacción dividida entre los cibernautas, quienes apoyan a Scarlett y quienes apoyan a Rubén, pero generando un gran problema a la producción. ¿Por qué? Porque cuando él es expulsado definitivamente, la hermana de Rubén, que estaba aquí en Chile, comienza a hacer publicaciones denunciando otras situaciones que habían sido pasadas por alto por la producción de Gran Hermano, donde también se habían visto situaciones de abuso de mujeres hacia hombres, o sea, no abuso, sino que situaciones de acoso de algunas participantes, mujeres contra hombres, que por qué no equiparaban la situación, y por qué no actuaban con la misma firmeza y con la misma rudeza que actuaron con Rubén. Muchas personas tomaron esta publicación que hace la hermana de Rubén y comienzan a apoyarla y a decir que efectivamente tendrían que actuar con todo por igual, porque han habido cosas... ¿Eran situaciones similares? ¿Eran situaciones similares o no? Te lo pregunto a vos como entrevista. Ya, ponte tú, no sé, lo que se dice mucho en las redes sociales es que, por ejemplo, una participante, la Pincoya, que es una de las más populares en el momento dentro del encierro, dicen que estaba acosando a Lucas, por ejemplo, que ya no estaba dentro del encierro, o a Germán. Entonces, bueno, la gente empieza a hacer comparaciones y dicen, ¿Por qué Chilevisión ahora actúa de esta forma y dejó pasar por alto otras cosas? ¿Será por el rating? No, no, Maxi, perdón. No, pero déjame que le pregunte... Claro, a ver, por un lado acá está esta situación espantosa que habría ocasionado Rubén a algunas de sus compañeras y todo este relato que vos contás. Pero, ¿cuánto pesa el rating en esta historia? Porque finalmente no deja de ser un programa de televisión, Maxi. No sé cómo funciona en Chile eso. Bueno, efectivamente, ahora se produjo, dada la presión de los cibernautas, se produce la salida del participante. Pero si no se hubiera producido esta situación... ¿Crees que no lo hubiesen sacado? Se hubiera hecho loco, abiertamente se hubiera hecho loco, porque a este productor le gusta esta situación, le gusta que se genere este morbo, y claramente, reitero, si no hubiera sido por el acos, digamos, por la presión de las redes sociales, de los cibernautas, de los seguidores, esto lo hubieran dejado pasar. Pero ella dice que fue a denunciarlo. No, como se dice aquí en Chile. Ella dice que fue a denunciarlo al confesionario y también... Eso es lo que quiero explicar. Primero hay que decir lo siguiente. Hola, Maxi, ¿cómo le va? El tema es así. El gran hermano Chile no hace nada de lo que tiene que hacer. Como no tenían rating, lamentablemente están generando conflictos para justamente generarlo. Bueno, porque no están los números que pensaban. Ahora, lo que cuenta de la picoya, que es el tema de que intentó acosar a varios chicos, y por qué la hermana de Rubén dice, por qué a las mujeres no las juzgan y a los varones sí, la realidad es que ninguno de esos chicos se quejó. Y que esta chica Scarlett hace la denuncia en el confesionario, y de ahí en más tienen que tomar una decisión. Pero están cayendo los errores que han caído algunos gran hermanos o hoteles de los famosos antes. Que es el tema de provocar conflictos.